¡Corre, boludo! ¡Conche, tomá! ¡Comá! Mi vieja una vez me dijo Nunca tomes decisiones importantes después de la una de la mañana ¿Qué onda? ¿Hay buenos autos? No sé qué onda, bien, los mejores son del jefe, me parece ¿Qué haces? Guarda, boludo Mirá, mirá esta trompa, mirá esta trompita No, 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 no ¿Estás contento, no? ¿Estás contento? Mirá lo que es esto Esto es perfil bajo en la noche, como ninjas en la ciudad Bueno, lo mismo ¿Tomó algo usted? No, no, nada, nada Bueno, por el momento, después, quién sabe ¿Cómo? Escuchame, esto fue lo peor que nos podía pasar y ya está, lo superamos Yo no pienso ir atrás con ese perro Piedra, papel o tijera El que pierde, va atrás con el perro Vamos a recordar un poquito el auto que me dijeron Era un Mercedes, cupé, gris plateado Bueno, porque era una puta casualidad El chato esta noche encontró un auto mío De las mismas características que había desaparecido en mi garaje Igualito, ¿no, chato? Igualito, qué feo Los veo y me acuerdo de la idea que tuve para una película Respende con el Mercedes-Benz Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y lo comien, me divierte Con las nenas en la pieza